Música Hola chicos como estan soy yo Faito nuevamente estamos en el capitulo numero 15 de Faito64 y estamos jugando y como se llama eso voy a dejar mi message y los dos no se en que diablos estoy pensando y pues este es un juego que me encanta también de los que marca mi infancia General Plastro se ha atrapado en su reino real las tropas amarillas atacan a las verdes el juego esta allá afuera en algún lado vamos a hacer que vuelvan al portal estoy contigo señor vamos a atacar bueno el juego se trata de que somos no soldados de juguete que en nuestro mundo emmm vamos por ahí andando osea estamos en el mundo de juguetes todo es tranquilo y común y corriente nos demoramos mucho tiempo en el en el mundo real nos robamos de plástico nos quedamos así quietos como los que están ahí necesito vida vamos la vez pasada les diría que iba a hacer algo asi como un juego de mesa pero me arrepentí porque ese juego no no era muy muy llamativo ahhhh jajaja vamos alli se metí con el sargento wow Вас wowuow won wowuow mueran mardecillos redines Estoy jugando con un M16, claro que no soy Cartel Gaming, no soy ex-Colombian, ni tampoco soy Benji Recon para hablar de armas, ni tampoco soy Goodboy95, no soy Dalejo, no soy ninguno de los que juego en shooters, si me salté alguno que pena con ustedes. Me amate 11 en 1 minuto con 38, nada mal. Bueno, así que aquí vamos, hemos cruzado el portal por después, en el mundo plástico, como saben, si un hombre se queda mucho tiempo en otro mundo, se convirtiera en una estatua de plástico, los héroes lo llaman plastificarse. Se supone que hay una sustancia que retrocede sus efectos, descrito por los hermanitos, y ha sido transportada hacia el cañón, ¿pueden hacer un pequeño trabajo de munición? ¡Claro que sí, señor! ¡Señor, sí, señor! La muchacha está por aquí, así que vayamos. De acuerdo, así que aquí vamos muchachos. Aquí en amarillo, que mala puntería ya. Y como se podrán dar cuenta de algunos otros videos que he subido, tienen como su imagen en miniatura puesta, sí, personalizada, y pues lo que decía Goodboy en aquel video era verdad, son fotos que uno puede poner personalizadas sin necesidad de ser un partner. Lo que a Goodboy se le olvidó mencionar era que uno tenía que avanzar un poco en YouTube para poder hacer eso. ¡Ah! ¡Ay! ¡Bien! Lo bueno de la M16 es que es infinita. ¡Gracias! ¡Tudo el asegurado! ¡Sarge! ¡Pondré el TNT! De acuerdo, hágalo. Entonces yo iba a ir y me cargó ese man. ¡Estamos bajo ataque! ¡Máden refuerzos! ¡Asegúrense port establishing! Voy a jugarme la vuelta Este piro Este piro ¡Ese es Argento! ¡Dame mi refuerzo! ¡Aéreo! ¿Cómo así que aéreo? Este mando apareció enfrente y se murió Ahí llegó con el sargento El sargento Favai Tengo un cambio de arma Este mando está bien Uy, es un cambio de cometer Creo que es muy genial de arma Ok, no 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 Si No las que es No es la impida ¿Qué es eso? ¿Dónde está disparando? ¡Ay! Ahí está la azúcar! Claro. Buena. ¡Ay! Ahí está disparando, está disparando. Ahí está disparando, yo. ¡No me eches, no me eches, no me eches, no me eches, no me eches! ¡Ay! Sigue encima mío. ¡Terra, terra, 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 terra! la perra ay no 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 ya no tengo tres tiros de básica sarach ayudame si señora ya voy pero usted se calma yo también debería calmarme un poco ha salido un poco al aire y suelta ese tiro jaja te derribé amarillito ahora tengo que asegurar el portal nuevamente vamos con el m16 no se si me puedo caer no lo voy a intentar sarach entra al portal de acuerdo ahi voy ahi voy ahi voy rapido vicky se va a caer muévete corre vicky corre 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 boluda corre no se si se va a caer muque ee hee hee o no hay serún del otro lado del portal vamos a reinarles la partida la fiesta la partida no Bueno, Serum es la sustancia esa Que les mencionaba Pero bueno Voy a dejar el video por aquí, así que No olviden, comenten, like Suscríbanse, el próximo video es una de aventuras Y nos vemos la próxima Chau